Que se tuvo que posponer lo nuestro, supongo yo también para lo delico no habrá sido lo mejor Que nosotros fuimos uno de los que pedimos que se corriera Para habernos ido a nosotros a correr afuera, pedimos que se corra el selectivo, ¿entendés? Que es el Grand Prix, pero por tal... Este Grand Prix selectivo para el sudamericano Para el sudamericano que va a ser en Brasil Exactamente Y otra cosa es... Ahora en noviembre No se pudo hacer la entrega de premios con el Star, no se pudo hacer la entrega de premios principal Supongo yo que eso, no era lo mejor, pero bueno, gracias alico que corrieron las fechas Pudieron, se pudo estar, y ustedes pueden participar, espectacular Gracias a eso Así que Semana de Buenos Aires, no directamente para el sudamericano están pensando, ya la próxima... No, el distrito, el distrito... No estamos seguros lo de la semana Sabemos que ustedes han definido esa hora de este fin de mañana Si se hace o no, si se corre o no No, 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 no... Si el Star puede correr Si el Star puede correr, ustedes correrían Si, 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 seguramente, a mi me gusta correr, cantar Y después que en el distrito, lo organiza el Nautico League Si, si Que es el noviembre En noviembre No, en el octubre y en el octubre Y su americano, que es a finales de noviembre Su americano empieza el rainte Rainte, rainte Y allá va a haber un montón de barcos, hablamos con tipos de afuera, cuando estuvimos allá, y nos contaron que un montón van a ir al sudamericano ya, para poder navegar antes del mundial. ¿Se va a correr en donde ustedes corrieron los panamericanos? Sí, sí. Calculan que el sudamericano va a ser todo dentro de la bahía de Guanabara, y el mundial van a ver el pronóstico, si hay buen viento se va a correr afuera, si hay buen viento adentro se va a correr adentro, o sea, van a ver, depende del pronóstico. Pero, igual, vamos a ver, esperemos que no esté tan sucio. Que no esté tan sucio, porque eso es un perro, ¿no? Y el circulante va muy cerca del lago, ¿no? Para Juan Pablo sobre todo. ¿Qué hacían antes de empezar esta campaña, o qué hacen fuera de esto? ¿Tienen una actividad? ¿Trabajan? ¿Estudian? ¿Vos estabas en la facultad? Sí, sigo todavía. ¿Seguís? En eso, pero bueno, ¿puedes seguir también con el objetivo olímpico? Sí, 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 voy partiendo materias ahí, con lo que puedo, pero bueno, bien. Está bien. ¿Y vos, Juan Pablo, sos empresario? No, 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 estudiamos, estudiamos. Estudian, así que el tiempo que no están entrenando, agarran una carpeta, un libro. Sí, este cuatrimestre estamos medio, yo en mi parte estoy medio... Dándole más importancia al deporte que al estudio, digamos, ¿no? Puedes esperar un poco, tú. Sí, para recibirse hay tiempo. Claro, totalmente. Sí, va bien, va bien. Así que bueno, el tema de la puesta a punto de lo que hacen antes, ahí en el barco, que hay gente que me decías que piensan que esconden cosas, ¿cómo es eso? No, viste, pues, como hay tantas variables, bueno, termina de saber bien, ¿viste? Pero, ¿con cuánto tiempo lo preparan? Porque yo pedí, por ejemplo, que los lustren, les pasan cera, me imagino que cada pieza, cada cosa del barco tiene... Y es un mercado medio maniático. Y cada cosita... Su revisación, digo, convendría, ¿no? Hay clases medio maniáticas, ¿no? También, o sea, hay clases medio maniáticos, hay muchos locos. Pero no, no lo ven ustedes, ustedes no están tan encima del barco antes de una reata, digamos. Se sube, lo tiran al agua. Sí, sí, bastante, sí, sí. Bueno, cuénteme un poco. Timón, todo, una verdad. No, acá, pues nosotros nos complementamos bien, él es bastante maniático de que... Nos vemos, decir, vos llegás y nos vemos si vos te quedás laburando, secándolo. No, no, tampoco es así, tampoco es que yo lo dejo, porque... Diste la tecla. Tengo que ayudar. Ahora voy entendiendo cómo es, por eso no lo querían hablar. Está bien, está bien. Un poco y un poco, no, 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 seguro, seguro, yo le di todas las manos que puedo, pero a él le gusta, también... No, pero por ahí en la preparación también del palo, en... Sí, tiene, tiene, todos tienen sus cositas, el palo tiene... Las drizas, qué sé yo. El otro... El uno lo pulen y el otro... Sí, sí, por ejemplo, ahora nosotros andábamos pensando en bajar el palo y casarlo un poco los... los oenques intermedios, por ejemplo. Es como un barco que tenés... Las crucetas. Si te gusta la parte... Tienes algo de las crucetas, también tienen varias variables. De investigar, así, de... Pero por ahí vos venís y ves el día hoy y decís, mirá, como está hoy mejor las crucetas, bajamos las... No, no tanto las crucetas y los intermedios, no. Otra. No, no, porque para eso hay que bajar el palo, o sea, eso es más general, no sé, viene un campeonato de rosca, bueno, pongámoslo más o menos así, el campeonato de calma... Sí, lo que más se toca son los oenques altos y los bajos, y el style, digamos, la caída. O sea, eso es lo que más tocas antes de, por ahí, largar o... Depende del día de cómo es, si sopla mucho o sopla... No tanto de palo. Pero también pasa que, como ves, un barco que hay tantos barcos distintos, porque afuera ahora están probando quillotes más adelante, quillotes más atrás, los bulbos, un poco más... Los cambian la forma de los bulbos. ¿Eso lo permite la clase? Sí. Es bastante libre, o sea, tenés un peso máximo que yo, tenés unas líneas de agua que son máximas, y dentro de eso... Hay variables. Se toca mucho, creo que por eso también es que hay muchos diseñadores que, viste, investigando y inventando. Como Juan, ¿no? Como Juan, que... Es un capo. Está pegando, es un fenómeno. Y después, bueno, por eso también hay, supongo yo, puestas a puntos distintas. Claro. Y velas distintas, me imagino que también. Y para cada condición, una vela distinta, con una puesta a punto para esa vela, además. ¿Por qué están usando Quantum, digamos? Es la vela que vino con el barco, la eligieron ustedes, tiene alguna... ¿Algo particular? Él corría con Quantum antes, y yo corría con Quantum antes también. Ajá. De cuando corría el Mundial anterior. O sea, agarramos Quantum y ya las velas las conocíamos. Claro. Sí, y aparte es... Son como unas velas que son el estándar y entran para todas las condiciones. Es por eso, o sea, igualmente por lo que estuvimos viendo y hablando afuera, para correr, para hacer una campaña olímpica necesitas una vuelta de tuerca. O sea, como que las velas Quantum, a menos que tengas alguien que te dé un apoyo extra y te las retoque... Como un dibujo especial para ustedes, para la condición. Claro, quedan... Estarían como quedando medio... como afuera. Claro. O sea, North ahora están... No tan competitivas. O sea, si es... No, bueno... Hay mucha gente pasándose a North. Es muy difícil también hacer una vela estándar que sea muy competitiva a nivel de los Juegos Olímpicos. Imagino que siempre tenés que tener... Y yo creo que todos los de punta están... O sea, tienen velerías que... Mismo Quantum de punta, los que usan Quantum de punta, entiendes... Especialmente hechas, ya... A medida, completamente. Bueno, ahí también otras... Bueno, él estaba doble, que uno más o menos andaba bien... ¿No? ¿Cambio el andar? Sí. No... El otro, americano. Sí. Y bueno, y había como... Hay varias velerías, pero... Yo creo que vos vas a pedirle poner a Doyle su juego y no sé si te da el mismo. ¿Entendés? Que usa el primero. Todas las cosas están así. Es como que vos tenés que tener... Para ponerlo... Para armar la campaña. O sea... Necesita sponsors. Necesita sponsors. Eso fundamentalmente iba a eso. ¿Tienen a alguien dedicado en esa área? Suponete, o si una empresa se quiere contactar, los tiene que llamar directamente a ustedes? ¿O hay alguna persona o alguien? A ver, paso el teléfono de nuestro... No, 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 no tenemos conexión a nadie. No, no, pero por ahí tu hermana, tu vieja, tu novia, no sé. O alguien... No, pero pueden hablar con... Con Popper Coz. Con Popper Coz. Con Popper Coz. Está bien. Sí, sí, ahí es donde tienen que entrar por ahí, de uno. Está bien. Claro, claro.